La actriz Lorena de la Garza y el comediante Omar Villegas expresaron su satisfacción por su debut como actores de voz en la cinta animada El Príncipe Encantador. De la Garza expuso que fue una experiencia muy gratificante hacer doblaje y que desde varios años atrás ya deseaba hacerlo, por lo que al recibir la invitación no dudó ni un segundo en dar el sí. Y es que de la Garza da vida a una hechicera que lanza un encanto al hijo del rey, debido a que este último no la eligió como esposa. Para Noticiel.mx, Coral Cárdenas. Noticiel.